Hola, bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a hacer un giro en nuestras grabaciones y vamos a iniciar con un tema bastante interesante. Cuando nosotros hablamos de la medicina mente-cuerpo, solemos empezar por la parte física. Hoy hemos decidido hablar algo del tema de comportamiento, del tema emocional relacionado a nuestras enfermedades. Nos encontramos junto con el Dr. Iván, mi esposo, editando una charla, una conferencia sobre los pensamientos de las personas millonarias y encontramos algo que queríamos compartir con ustedes y con todos nuestros pacientes. Y es el tema de que muchas veces bloqueamos nuestra vida y no permitimos sanar por el simple y llano hecho de sentirnos víctimas. El sentirnos víctimas no nos permite avanzar. El sentirnos víctimas no nos permite sanar nuestro corazón. Como decía muy bien un predicador un día, una historia muy bonita, debemos sanar para poder amar. Si nosotros no sanamos no podremos amar y si no nos amamos a nosotros mismos no podremos sanar. Entonces en este camino hacia la sanación, hacia recuperar nuestra salud física y emocionalmente, debemos aprender a amarnos. Cuando tú eres víctima no te amas. Cuando eres víctima simplemente empiezas a mandar al mundo una serie de mensajes de que no vales lo suficiente, de que no eres capaz, de que todo es muy difícil para ti. Siempre vas a ver los problemas muy grandes y tú te vas a ver muy pequeño frente a ellos. Entonces vamos a aprender a identificar cuándo nosotros nos sentimos víctimas. Las víctimas tienen tres características principales. Las personas que se sienten víctimas primero culpan a todo el mundo, a todos, estoy hablando de todos. No dejan a nadie que esté alrededor, que no sea culpable de sus situaciones. Eso sí, nunca a ellos mismos. Ellos nunca son culpables de nada. Entonces empezamos por hacer sentir culpable a papá, empezamos por hacer sentir culpable a mamá, empezamos por echarle la culpa al jefe, a un hermano, a la pareja, a un hijo, a una situación en particular, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Tú eres el conductor de tu vida y eres la persona que lleva el volante de tu propia existencia. Tienes libre albedrío, tienes la capacidad de elegir, la capacidad de tomar decisiones, pero lógicamente la toma de decisiones trae consigo asumir con responsabilidad la consecuencia de esas decisiones. Deja de culpar a las demás personas, deja de sentir que no puedes superar algo simplemente porque fue duro o traumático. Que si existen traumas en la vida, sí, existen muchísimos. Pero tenemos dos opciones. O nos quedamos ahí pegados a ese pasado y seguimos sufriendo, o tomamos la decisión de mejorar nuestra vida desde hoy. Desde hoy, entonces deja de buscar culpables, deja de señalar con el dedo a otros seres y toma la responsabilidad de tu propia vida. Otra de las características que tienen las personas que se sienten víctimas es la justificación. Entonces, no hice esto porque tal cosa. No puedo hacer esto por tal cosa. Entonces, siempre tratamos de justificarnos. Ah, no, es que yo soy así, así me conoces, así seré toda mi vida. Y buscamos justificaciones para eso y tenemos ahí todas a la mano para no poder empezar a cambiar. Y por último, la característica que identifica a las víctimas es que se quejan todo el tiempo. Entonces, hoy llovió, qué feo porque llovió. Hizo sol, qué feo porque hizo sol. Todo les parece maluco. Todo el tiempo se están quejando de cualquier cosa. Entonces, ¿cuántas veces has empezado el día quejándote? Entonces, ¿ya vas a empezar tu día como víctima? Entonces, no vas a tener grandes éxitos en ese día. Entonces, deja de quejarte y empieza a agradecer. Agradece por el sol que salió hoy, porque lo puedes ver, porque lo puedes sentir, porque tienes la posibilidad de disfrutarlo. Aprende a dar gracias por las personas que tienes alrededor. A veces no son todo lo que nosotros quisiéramos, pero fue nuestra lección. Entonces, aprende a agradecer o soluciona tu vida para que realmente puedas ser feliz en lo que haces, pero deja de sentirte víctima de las circunstancias. Entonces, si tú has identificado que en algún momento de tu vida te has sentido, te has presentado, te has proyectado como víctima, entonces es porque te quejas, porque echas la culpa y porque te justificas de las cosas que no puedes hacer. Estas son píldoras que la gente tiene para poder soportar la frustración. La frustración de no cumplir sus sueños, la frustración de no ser feliz. Y lógicamente, si no cumples tus sueños y no eres feliz, vas a enfermar. Tu cuerpo no soporta tanto. Tu cuerpo está aquí como un vehículo para ayudarte a lograr tus metas, tus sueños, a ser feliz, a ser realidad, todas las cosas lindas que la vida te pone. Entonces, para sanar, sana de tu interior. Una de las herramientas que les vamos a entregar hoy son unas esencias florales maravillosas. Cuando nosotros hablamos con nuestros pacientes y muchos de ellos han sufrido traumas en la infancia por las figuras, lógicamente, paterna y materna que son nuestros primeros referentes cuando estamos muy pequeños. Entonces, tenemos herramientas en las esencias florales para ayudarnos a sanar esas relaciones y empezar a vivir el ahora y dejar de mirar el pasado. Una de esas flores es el girasol. Cuando hemos tenido un padre que ha sido sobreprotector o demasiado autoritario, o un padre simplemente ausente, un padre que está pero no está, o simplemente no está porque falleció o porque se fue. Entonces, empezamos a tener problemas con nuestra identidad, con nuestro yo, y empezamos a presentar muchos síntomas de baja autoestima. Esta esencia floral del girasol te va a ayudar muchísimo para eso. Pero si por el contrario tuviste fue un padre maltratador física o emocionalmente, tenemos una esencia floral maravillosa, que es el niño de ojos azules. Esa esencia floral ayuda a sanar esas heridas que fueron causadas por esa figura paterna, a aquel ser que debió habernos protegido y que en lugar de ello hizo algún daño en nuestro ser, en nuestra esencia, en nuestra persona. Y por el otro lado, para la figura materna, tenemos la mariposa lily. Mariposa lily es ideal para aquellas personas que siempre tienden a estar quejándose, aquellas personas que siempre tienden a estar comiendo más de lo que deben comer, porque buscan como ese afecto y ese calor en el aumento de la grasa corporal. Porque acuérdense que la grasa corporal nos da un abrazo, constantemente nos da ese afecto y ese amor que de pronto de alguna manera sentimos que no recibimos. Cuando tendemos a comer muchos dulces, a comer muchas harinas, como a buscar esa protección en la madre tierra a través de todo lo que ella nos da, pues nos estamos buscando ese amor materno. Entonces, si tiendes a los lácteos, si tiendes a los cereales, si tiendes a los dulces de manera constante y lógicamente tiendes a acumular peso, pues entonces esta esencia floral te va a ayudar muchísimo. Entonces, recuerda, deja de sentirte víctima de la vida, asume los retos, toma el control de tu esencia, de tu ser y sé feliz, porque siendo feliz vas a sanar desde tu interior. Este es un aporte hoy de esta medicina maravillosa que es la medicina mente-cuerpo. Esperamos que este sea de gran utilidad para ti, toda esta información. Recuerda compartirla con las personas que tienes alrededor, compártela en Facebook, compártela en tu página, donde tú quieras. Y si quieres mayor información, recuerda buscarnos en Facebook, consultorio Marenco Galvis, donde encontrarás todos los días nuevos tips para gozar de buena salud. Gracias. Gracias. Gracias.